Hay un bosque tenebroso detrás de mi casa y da muchísimo miedo. Salí al bosque a pasear y ya no supe regresar. Los árboles gigantes parecen bajo sus ramas, nada crece. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Está muy oscuro, sospecho que todo es una trampa. Oigo gruñidos y crujir y ¿quién los puede producir? Empiezo a adentrarme más y más, no sé si alguien me encontrará. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Y de pronto se hizo de noche. Solo la luz de la luna atraviesa las ramas. Sombras me acechan aquí y allá. No veo ni mis huellas en la oscuridad. Estoy hambriento a mí me da que yo soy lo que van a cenar. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Esto es por lo que ni me acerco a los bosques tenebrosos. Te voy a enseñar la receta de la sopa de bruja. Las alas de un pez, las aletas de una mosca, busca, persigue, agárralo, tienes la lengua de un búho, cocer un tritón. Mueve, hierve, huele, prueba, muele. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. Sopa de bruja. Es fácil pillarle el truco. Solo hay que tener todos los ingredientes. El vuelo de un ratón, la sangre de la noche, busca, persigue, agárralo, tienes los dientes tenebrosos. Cuidado, no te muerdan. Mueve, hierve, huele, prueba, muele. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. Sopa de bruja. ¡Ah! Y no olvides el toque final. Es lo más importante. Un poquito de sol, un puñado de luna, busca, persigue, agárralo, tienes un barreño de estrellas, agítalas bien. Mueve, hierve, huele, prueba, muele. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. Moja, sopa de bruja. Aquí la tienes, sopa de bruja. ¿Has preparado ya la tuya? Cuidado, los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. Tu timbre suena. ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween. 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 Cuidado, los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. El hombre lobo aúlla y el vampiro vuela. Tu timbre suena. ¿Oyes su cantinela? Cuidado, los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. Tu timbre suena. ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Dentro del tenebroso bosque está la granja del viejo McDonald. Y en esa granja vive un perro fantasma llamado Bingo. En una granja había un perro y Bingo era su nombre. B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre. En una granja había un perro y Bingo era su nombre. B-I-N-G-O B-I-N-G-O Y Bingo era su nombre. En una granja había un perro y Bingo era su nombre. N-G-O, N-G-O, N-G-O y Bingo era su nombre En una granja había un perro y Bingo era su nombre N-G-O, N-G-O, N-G-O y Bingo era su nombre N-G-O, 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 N-G-O-N En una granja había un perro y Bingo era su nombre Oh, oh, oh y Bingo era su nombre En una granja había un perro y Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Y Bingo salía cada noche a hechizar la granja Te voy a enseñar la receta de la sopa de bruja Las alas de un pez, las aletas de una mosca Busca, pesigue, agárralo, tienes La lengua de un búho, cocer un tritón Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla Sopa de bruja Es fácil pillarle el truco Solo hay que tener todos los ingredientes El vuelo de un ratón La sangre de la noche Busca, pesigue, agárralo, tienes Los dientes tenebrosos Cuidado, no te muerdan Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla Sopa de bruja ¡Ah! Y no olvides el toque final Es lo más importante Un poquito de sol, un puñado de luna Busca, pesigue, agárralo, tienes Un barreño de estrellas Agítalas bien Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla Sopa de bruja Aquí la tienes Sopa de bruja ¿Has preparado ya la tuya? Cuidado Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween El aire está frío y la luna llena Corre antes de que los vampiros te muerdan Las brujas cocinan Los zombies se aproximan Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Cuidado Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos El hombre lobo aúlla Y el vampiro vuela Tu timbre suena Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Cuidado Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween BINGO 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 Y BINGO era su nombre En una granja había un perro y BINGO era su nombre ING O ING O ING O y BINGO era su nombre En una granja había un perro y BINGO era su nombre NG O NG O NG O y BINGO era su nombre En una granja había un perro y BINGO era su nombre G O G O G O G O y BINGO era su nombre NG En una granja había un perro y BINGO era su nombre O O O y BINGO o era su nombre O y BINGO era su nombre y BINGO y BINGO era su nombre B y NG O B y NG O y BINGO era su nombre ganar y BINGO salía cada noche a henchizar la granja y bring le Gracias.